Yo quiero ser muy puntual en decirle, señor gobernador, o está usted mal de la cabeza, o es un perverso, o su perversión viene precisamente de su locura. Y le voy a decir por qué. Señala que todos los medios son vendidos y corruptos. Y sin embargo, en sus campañas, cuando usted quiere ser elegido, incluyendo esta última, como candidato a gobernador, es el primero que viene y pide que se le atienda y que se le deje salir. Y yo quiero que usted me muestre que me haya pagado medio centavo, medio centavo siquiera, por la publicidad, o no publicidad, las entrevistas que aquí se le dieron para que usted dijera qué es lo que pretendía hacer. Y sí, señor gobernador, hoy sabemos para que usted le mintiera al pueblo de Chihuahua, porque para eso utilizó usted a los medios, para mentir. La corrupción de la que usted acusa, es la corrupción que usted y el señor Pinedo, que es su chan-chan-chan ahí de la dirección de comunicaciones, no le voy a decir director de comunicación, pero ¿cuál comunicación? Es su cómplice, por medio del cual están ustedes robando millones de pesos a través de un periódico que nadie lee, y que hasta su mismo ex compañero de lucha, García Chávez, le dice que por mucho que pague usted los espectaculares para promocionar ese periódico mal nacido, o ese semanario, porque sale una vez a la semana, que nadie lee, y que a nadie le interesa, y que está plagado de mentiras, como bien se lo señala el señor García Chávez, lo están ustedes utilizando para enriquecerse. Entonces, usted dice la palabra, dueños de medios millonarios, empleados pobres, periodistas pobres. Pues no, señor, gobernador rico, pobres periodistas. Usted no analizó lo que iba a decir en su desesperación porque lo volteen a ver y por salir en los medios a los que tanto critica. Su análisis es tan falaz, tan tonto, tan mentiroso, que comete usted errores al señalar que su ley que usted pretende meter al Congreso y que sin duda alguna en este Congreso, que todavía tiene usted la mayoría, será aprobado. El Congreso está llena de contradicciones legales anticonstitucionales, por lo cual será fácilmente derrotada en los litigios con las controversias constitucionales que sin duda alguna se van a dar por puñados. Usted dice que para comprar el gobierno del Estado, su gobierno del Estado, publicidad en los medios, los medios tienen que dedicar 20% o aumentar 20% de sueldos y dar capacitación. Y yo quiero que usted sepa que los medios capacitan y capacitan muy bien y hasta donde se puede a sus periodistas. Somos prueba de ello. Lo que usted no le está diciendo a la gente, ya porque sea usted ignorante o ya porque sea usted muy, muy, muy perverso, es que si yo para venderle publicidad a usted tengo que aumentar el 20% del sueldo, yo tengo que pagarlo inmediatamente a mis empleados, tengo que estarles pagando y usted al comprar, si es que quiere comprar y es que llegara a comprar, me puede dejar de comprar cuando quiera y yo ya no puedo regresar los sueldos a lo que estaban porque la ley laboral de este país lo impide. Yo no puedo decirle, hoy ganas 10 y ahora, no, pues ya no le vendí al gobierno del Estado, hoy vuelves a ganar 7 o 6 o 8. Por eso, señor, señor, su ley no funciona. Su idea es, digamos, estúpida. Estúpida porque no es posible que usted quiera que los medios se obliguen a lo que usted no se obliga. Usted no es garante ni da garantías ni de pago porque dio usted mucho dinero y nadie puede tomar como una seguridad para poder hacer planeaciones administrativas el que le compre el gobierno del Estado porque usted simplemente no paga. Y el gobernador anterior a usted también se tardaba 6, 8 meses en pagar, ¿eh? Y el anterior también se llegó a tardar 2 o 3 meses en pagar. Entonces, venderle al gobierno del Estado no es garantía de nada. Y menos para tener una obligación tan fuerte de gente seria que sí arriesga su capital y sí da de trabajo a los chihuahuenses, no como usted. Que usted nunca le ha dado trabajo a nadie. Le da recursos del Estado a sus amigos. Pero no es un trabajo que a usted le cueste o que usted arriesgue. Usted arriesga lo que no es de usted. Saluda con caravana ajena. Hace caravana con sombrero ajeno. Porque usted toma, vente al gobierno y te pago tanto. Y cuando le llega a pagar, ese dinero no viene de su bolsa. Viene del gobierno. Nosotros, que sí damos trabajo y que sí somos serios, a nuestras gentes les pagamos todas las semanas y no les quedamos a deber ni un solo centavo. Esa es la diferencia entre su plan... Ya dijimos el adjetivo calificativo, ¿verdad? Estúpido. Y gente seria que sí trabaja los medios de comunicación. Y no como usted o el chayotero de su director de comunicación, que nunca han entendido que los medios, en su mayoría, somos serios. Que usted dice que a lo mejor a uno le pagaron de más porque era amigo del gobernador. Pues a lo mejor, señor. Pero no generalice. Porque nosotros, cuando hemos vendido, en nada hemos comprometido nuestra línea editorial. En nada hemos prostituido nuestra línea periodística y en nada nos hemos comprometido por lo que nos compren o nos dejen de comprar. La prueba es, le digo que se tardaban hasta seis o siete meses en pagarnos. Usted al cambio, si tiene al canal 28 de la ciudad de Chihuahua, que al ser permisionario, no concesionario, no puede venderle a usted publicidad y usted le está comprando publicidad. Usted está infringiendo la ley y está haciendo que ese medio infrinja la ley. Sí, seguramente porque tiene usted ahí agarrado junto con el chayotero de su directora, director de comunicación social, un tipo de cochupo de que te compro 20 y me regresas 15, al cabo tú con 5 tienes. Conocemos esas tácticas. El león piensa que todos son de su condición. Como usted está robando, acusa a los medios de robar. Y no, señor gobernador. No todos somos las lacras que es usted. No todos somos tan rateros como usted. No todos somos tan informales como usted. Y no todos somos tan ignorantes como usted para desconocer nuestras obligaciones y lo que un compromiso como el que usted pretende nos haría. Porque acaso el que le demos el 20% de aumento a nuestros empleados nos garantiza el 20% de aumento en lo que usted compre de aquí a que termine su quinquenio. Y aún si así fuera, ¿nos garantiza el pronto pago? No, no, usted sabe muy bien que no. Y sabe muy bien que si un iluso administrador de un medio de comunicación se fuera con la finta, usted lo va a dejar colgado de la rama. Porque acabado su gobierno, él tendrá que lidiar con otro gobernador más y sabrá si le compran o no le compran. Lo que no va a cambiar es que su obligación laboral ya es permanente. Entonces, señor gobernador, discúlpeme, vaya a la escuela, estudie, no sea tan perverso. Si quiere dialogar, dialogamos. Pero si usted nos va a atacar como nos ataca para hacerse publicidad gratis, este es el costo de su publicidad. Es usted un tirano, es usted un tramposo y no le digo desvergonzado porque para perder la vergüenza tuvo que haberla tenido desde un principio y nunca la ha tenido.